La licenciatura de Medicina en Ciudad Real empezará a impartirse en septiembre en estas instalaciones. Es el edificio polivalente que acogerá esta nueva titulación hasta que se construya la Facultad de Medicina junto al Hospital Universitario. Todo está preparado para arrancar el nuevo curso en dos meses y hoy lo ha podido comprobar el presidente de Castilla-La Mancha. José María Barreda lo ha puesto como un ejemplo más del esfuerzo inversor que está haciendo toda la sociedad en la Universidad Regional. Es un caso único en este momento de entre todas las universidades españolas. El otro día leía en la prensa nacional como en las universidades de Madrid tienen dificultades para pagar la nómina, no pueden mover un ladrillo, no pueden hacer absolutamente nada porque tienen problemas de financiación. En Castilla-La Mancha hemos dicho que la enseñanza y la educación en general desde la más tierna infancia a la universitaria es una prioridad. Tampoco faltará financiación para la sanidad o los servicios sociales, ha recordado el presidente. Para las nuevas titulaciones universitarias el gobierno autonómico ha destinado alrededor de 51 millones de euros, algunos de ellos para dotar del equipamiento preciso a este edificio que cuenta, por ejemplo, con 50 microscopios. El rector ha recordado el trabajo y el esfuerzo que ha costado poner en marcha esta nueva titulación en tan solo dos años. Por lo tanto, teníamos los recursos humanos, hemos tenido el suelo que nos puso a disposición el ayuntamiento, que yo le agradezco enormemente, y hemos tenido la financiación de la Junta de Comunidades. Por lo tanto, ha sido un trabajo magníficamente bien hecho porque se han hundado la concurrencia en tiempo y forma, repito, en tiempo y forma de las administraciones que tenían colaborar. En septiembre también arrancará el resto de nuevas titulaciones, Enfermería en Talavera de la Reina, Periodismo en Cuenca, Farmacia en Albacete y Arquitectura en Toledo.